El 2024 llegó con descuentos y la oportunidad de ponerse al corriente en el pago de su refrendo vehicular. Y es que la Secretaría de Finanzas invitó a los automovilistas a aprovechar el descuento de 20% en el pago de refrendo 2024, que se mantendrá durante todo el mes de enero, con un pago único de 830 pesos. A partir del mes de febrero el descuento será de 15%, en marzo del 10% y en abril solo el 5%. El subsecretario de Ingresos de Finanzas, Juan Francisco Cabrera Gutiérrez, indicó que los automovilistas cumplidos tienen un descuento del 20%. El día de hoy iniciamos formalmente las actividades al público, aunque ayer lo hicimos ya por internet y algunas otras posibilidades para entender lo que es realidad para nosotros el contribuyente del Estado, el descuento que tenemos en este momento. Si el contribuyente paga durante todo el mes de enero, pagará 830 pesos con un 20% de descuento. Cabrera Gutiérrez destacó que realizar el pago en este mes de enero tiene un doble beneficio, porque a partir del 1 de febrero el descuento será de 15% y el valor del UMA tendrá un aumento, por lo que el pago será superior a los 830 pesos. Resaltó que además hay otros beneficios que implican descuentos en multas, recargos y actualizaciones para quienes no están al día. Dijo que se hará 50% de descuento en multas, recargos y actualizaciones, mientras que en un 30% en horarios de notificación y gastos de ejecución si ya fue requerido. El funcionario estatal indicó que se tiene un padrón de 800 mil vehículos en todo el Estado, incluyendo automóviles, motocicletas y mototaxis, que también deben pagar su correspondiente refrendo, dependiendo de las características de cada una de las unidades como modelo y si son de dos o tres llantas, por lo que varía el monto. Por su parte, la directora de recaudación de la Secretaría de Finanzas, Ana María Pérez Oliva, indicó que la campaña de descuentos también considera los gastos en trámites para baja definitiva, con un pago de 519 pesos, así como en suspensión administrativa de obligaciones vehiculares, que es el mismo monto de 519 pesos. La funcionaria precisó que desde el año pasado fue emprendido un programa para actualizar el padrón vehicular en la entidad, puesto que muchos automovilistas venden su carro a otras personas y los nuevos dueños se lo llevan a otros estados, pero el vehículo sigue vigente en el padrón que se tiene en el Estado. Así como un programa para aquellos vehículos que muchos automovilistas ya no usan y se convirtieron en chatarra o ya están inservibles y ya no es posible su reparación ni en un taller, y lo pueden dar de baja definitiva, que tiene el mismo costo de 519 pesos. Tenemos para aquellos vehículos que ya muchas veces las personas ya no utilizan porque ya se convierten en chatarra, ya son inservibles, ya no es posible su reparación, existe también la posibilidad de baja definitiva, y en esta baja definitiva igual tiene el monto a pagar por la baja, son 519 pesos, se le condona al 100% ya todo lo que son refrendos, canjes, todos los adeptos que tenga, porque precisamente son vehículos que no van a poder circular. Entonces, como mencionaba el maestro, es un programa que desde el año pasado se inició, de hacer una actualización del padrón vehicular, reconocer, tenerlo lo más cercano posible a lo real. Entonces, ahí por eso se aperturaron estos programas de baja administrativa y de baja definitiva para esa depuración del padrón y que haya una actualización de los datos más cercanos. Pérez Oliva mencionó que los dueños de esos vehículos se les condona el 100% de todos los cobros como refrendos, canjes y otros adeudos, porque son vehículos que ya no van a circular. Aseveró que los automovilistas pueden pagar con tarjeta de débito o crédito líneas de pago en prácticamente todos los bancos y tiendas de autoservicio o con servicio en línea en el portal finanzas a tres, seis y nueve meses sin intereses con los bancos participantes. Pérez Oliva aseveró que todos los trámites se pueden hacer en línea, por lo que los automovilistas pueden ingresar a tabasco.gob.mx-requisitos para trámites vehiculares, donde viene toda la guía para realizar su trámite sin ningún problema y sin necesidad de hacer el trámite presencial. Con información de Flor García, Noticias TVT.